Bueno, pues lo siguiente que voy a explicar es que en algunos casos, por lo que sea, por evitar ir cargado o tal, pues llevas suficiente cuerda, llevas cuerda de sobra, pero no llevas arnés. Entonces voy a explicar una manera sencilla de hacernos un arnés con la cuerda. Para empezar, como habéis podido ver, he puesto la cuerda en doble, entera, de principio a fin. Esta, insisto, es de 6 metros, quizá con 4 o 5 valdría, porque me va a sobrar un poco, pero bueno. Ahora ya simplemente consiste, cruzamos los dos extremos de la cuerda, uno sobre otro, es como el nudo pescador. Entonces, de hecho, hacemos un nudo pescador simple, no va a ser doble. Ahí, bien hecho. Y el otro extremo igual, sobre la cuerda. Luego lo explicaré con más detenimiento, también, sobre la otra. Apretamos bien el nudo. La peculiaridad que tiene este nudo, que luego también comentaré, es que una vez que se juntan los dos extremos, el nudo no corre, ni se deshace, ¿vale? Se bloquea a sí mismo. Cuando ya tenemos la cuerda totalmente cerrada, nos colocamos el bucle justo a la altura del culo, ¿vale? Que quede el culo entre medias de la cuerda, entre medias de la cuerda, cogemos una de las partes de la cuerda por entre las piernas, y ahora simplemente es la que queda entre las piernas, pasarla por uno de los extremos y pasarlo por el otro. Y esto equivaldría al anillo principal de un de un arnés, normal, como los que podemos encontrar en el de caldón. Aquí el, lo que sería el anillo ventral, que normalmente es el que va a la cintura, no existiría. Tendríamos el anillo principal, que sería al que ataríamos el mosquetón. Este es un mosquetón con seguro, ¿vale? Este es el que si, a medida que enroscas la bolita en el mosquetón, pues se cierra y no se abre el mosquetón en mitad de la maniobra. Y bueno, pues aquí meteríamos el mosquetón. Ya simplemente sería, en función de la maniobra que queramos realizar, rappel o escalada o lo que sea, pues hacer aquí el nudo que corresponda, o bien a un dinámico, o bien un ocho, si tenemos que sujetar a alguien, o lo que corresponda. Ander Hintertoiser se soltó de la cuerda que lo unía a sus tres compañeros y se dispuso a preparar el último descenso. Apenas 60 metros los separaban de la salvación. La fuerza del golpe debió de ser inmensa. Una terrible avalancha los atrapó como si fuera un tsunami. Y arrastró a Inger y a Kurs que cayeron al abismo que se abría a sus pies. Al caer, la cuerda debió de arrastrar a Ranier hasta el pitón. ¡Ey! ¡Willie! ¡Willie! Casi con toda seguridad Billy Angerer, que estaba debajo de Kurs, había fallecido al impactar contra la roca. Y aunque no podía verlo, más arriba Eddie Reiner también se estaba muriendo. ¡Ey! ¡Willie! Casi con toda seguridad Billy Angerer. Tiempo después encontrarían su cadáver al pie de la cara norte, 600 metros más abajo. ¡Ey! 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 ¡Ey!